Juntos viven tú y él, estás tan sola En tus ojos te teme y a veces lloras ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida macía? No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me tenes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no tienes? Sé que en ti me silenas tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo ¿Por qué sabes que estando con él me vas perdiendo? Suogos Basta de vivir doble vida Basta ya de cambios y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Decides a quien lo amaras Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si no le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que el fin es si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devora tu piel y mueve en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida son tus sentimientos La silencio a quien amaras es tu derecho Basta de vivir doble vida Basta ya 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 Basta ya